... Sí, muchas gracias por estar aquí, por cubrir esta información. Cerca de 500 personas mayores de toda la región hoy serán cita en este municipio maravilloso de Pazarrón con una alcaldesa que tenemos, que es un orgullo para este gobierno. Y lo que vamos a hacer es una actividad muy saludable, una actividad de Gerontogimnasia, que es uno de los talleres que se está llevando a cabo en los 17 centros de mayores de Limán que están repartidos por toda la región. Son muchas personas las que hacen esta actividad saludable, tanto para las personas que no tienen ningún problema como para aquellas que se presentan alguna patología. Desde el Gobierno Nacional estamos respaldando todas las actividades que están haciendo en los diferentes centros donde tenemos antes 100.000 personas mayores que son socios y que de una manera o de otra participan en aquellos 350 talleres que se llevan a cabo a lo largo del año en los diferentes centros. Muy importante ese envejecimiento activo para que las personas mayores, que son mayores jóvenes, puedan seguir con esa actividad que les hace que puedan estar absolutamente en la sociedad participando, y no solamente participando, sino aportando muchísimo. No solo lo que han aportado, lo que están aportando y lo que van a seguir aportando. Y aprovecho también para recordar que el día 28 de mayo tendremos un encuentro también intercultural del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, con todos los centros de mayores de Lima, donde ellos también nos van a ayudar a la educación de todos esos talleres que están llevando a cabo de las diferentes actividades que tanto enriquecen a las personas mayores y, por supuesto, a todos los que estamos a su lado. Gracias a nuestra consejera por acudir a este evento, agradecer a nuestra consejera una vez más que haya visitado nuestro municipio y, por supuesto, al gobierno regional que ha decidido que embastarse a la sede de esta muestra regional de género de gimnasia, en la que esta mañana aquí vamos a tener casi 500 personas mayores que van a practicar esa género de gimnasia que les permite, como decía también nuestra consejera, llevar una vida saludable, un envejecimiento activo. Y, bueno, es una muestra de lo que nuestro centro de Limas, perteneciente al gobierno regional, hace durante todo el año. Durante todo el año, tanto en este centro como en el de Mazarrón, también en el municipal, se llevan a cabo talleres, cursos que hacen que ese ejercimiento activo les permita llevar una mejor calidad de vida. En este caso, nuestro agradecimiento a la Junta, a su director, al director de centro, a Ongel, y a la Junta Directiva, que durante todo el año llevan a cabo estas actividades. Porque ellos mismos son incluso los monitores de esos talleres y de esos cursos. Así que ese voluntariado y esa disposición para participar en este tipo de actividades es de agradecer, ya que pierden de su tiempo libre para dedicarlo a sus compañeros. Así que mi agradecimiento. Y, bueno, como decía, el agradecimiento al gobierno regional por todo lo que hace por las personas mayores, porque felicitarles todas estas actividades es lo que hacen, es que su calidad de vida mejore. Y, bueno, por parte de las personas mayores de Mazarrón, nuestro agradecimiento. Y, nada, que esta mañana toca disfrutar haciendo gimnasia. Así que vamos a ver cómo se da la mañana. Se ha levantado un poco de viento, pero bueno, eso también ayuda a que el sol no pegue directamente y le ayude a pasar una buena mañana. ¡Gracias!